El pasado domingo, el taller de teatro preventivo comunitario inició en el Parque Carlota y en la cancha Geranios de la colonia Lomas del Carril de Temisco y con trabalenguas, rimas y dichos, el maestro Jorge Correa introdujo la mnemotecnia para ayudar a los participantes a concentrarse, desarrollar fluidez verbal y facilitar el aprendizaje de diálogos. Bueno, ya lo estoy aproximando a los niños y a las señoras a la cuestión de la mnemotecnia, que es aprenderse los textos inmediatamente y pues es para que asimilen rápidamente y tengan todos los elementos para entender el texto y se lo graben perfectamente. Es una dinámica inmediata donde se les queda luego, luego las oraciones, los verbos y con palabras raras para que ellos los vayan comprendiendo. Luego de anunciar que por motivos laborales se ausentará unas semanas, presentó a quienes darán continuidad al proyecto. Uno de ellos, Jesús Guerra, maestro de teatro comunitario que conoce el trabajo de Correa desde hace tiempo, estará a cargo del taller en la colonia Patios de la estación en Cuernavaca. Y bueno, ahora venimos a colaborar o a complementar, a dar continuidad también al proyecto del maestro Jorge Correa, Strap, que es un sistema muy interesante. Patios de la estación es un espacio bastante interesante porque bueno, es un espacio que ha estado, que ha sido pugna, de pronto pugna política, pugna social y de pronto es un tema de recuperarlo para la sociedad civil y que se vuelva un espacio lúdico, un espacio en donde se pueda generar un discurso comunitario. La maestra de psicoteatro en ingenios culturales, Mariana Gortares, quedará a cargo de las sedes de Lomas del Carril. Es un trabajo muy importante, la verdad es que es una labor maravillosa que estamos llevando a cabo gracias al trabajo en equipo y al interés de todos los que creemos que sí se puede cambiar la sociedad. En próximas sesiones los maestros empezarán con el trabajo de crear los personajes para unir las historias y generar un solo guión de teatro. Entonces vamos también a trabajar historias llevadas a cabo en patios de la estación, que se viven en patios de la estación, se van a entrelazar con las historias de aquí de Lomas del Carril. Al regreso del maestro Jorge Correa, iniciarán ensayos para la puesta en escena del taller de teatro preventivo comunitario impulsado por el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el DIF Morelos y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Nos Mueve la Paz. Con información de Yvette Martínez, Visión Informativa.